Paz con S de Pascua. Como arzobispo de Cali, estoy convocando a todos los creyentes y a toda la sociedad para que celebremos juntos la Semana Santa 2016 y la asumamos como una oportunidad excepcional para ponerle raíz interior a la construcción de paz. No todos los días tenemos oportunidades. El Papa Francisco nos dijo desde Cuba, no nos podemos darnos el lujo de fracasar nuevamente en este intento. Que la Pascua sea luz y fuerza para la paz.